¿Qué pasa chavales? Hacemos un nuevo con Shell 3 en el día 87 Vamos a continuar un poquito más Como de costumbre A ver si encontramos Los cables que necesitamos Y lo dejaríamos de momento En cuanto construyamos El... Lo diré, el tocadiscos Es lo único que quiero probar Me he estado informando de los blueprints De los planos estos Que son bastante aleatorios Dicen que Que es más... O sea, tienes mayor probabilidad de encontrarlos con la... Irse, que te den Tienes mayor probabilidad de encontrarlos Con el detector de metales Lo cual no tiene ningún sentido Pero bueno, debe ser así Eso comentan en los foros y tal Mira, ¿eh? ¿En serio? No he cogido ni un cable con este tío Pues a la válvula afuera Y me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto Y no me queda más espacio para nada Vale, confirmar, sí Vale, pues... Eso, he estado mirando lo de los blueprints y tal Si no encontramos ninguno De momento lo vamos a dejar O sea, no me voy a poner como objetivo Encontrar algo que es totalmente aleatorio Lo puedes encontrar o puede que no De momento solo hay dos planos O sea, que no es nada... Es bastante estúpido Ahora mismo no necesitaríamos ninguno de los dos objetos Si encontramos un objeto Aparecerían aquí Y tendríamos que hacerlo O sea, al parecer Tiene un bug No sé si lo han arreglado O sea, si encontramos el blueprint Y llegamos hasta... O sea, lo tenemos a base Y salimos del juego Si volvemos a entrar No lo tenemos Creo que es un bug No sé si lo habrán arreglado Pero si queremos construir Que no necesitan prácticamente nada Los dos objetos Son bastante sencillitos de crear Si salimos del juego Desaparecen, como digo O sea, los tendríamos que crear Nada más llegar Y son simplemente dos... Un tanque de agua Son dos cositas Un tanque de agua Así como metal Y es igual que esto Pero metálico y tal Y que genera agua Nos da un 20 o 40 de agua Un espacio de almacenamiento De 20 o 40 de agua No recuerdo Y va generando agua Pero eso me parece Bastante estúpido Porque teniendo ya Como tenemos nosotros Por ejemplo Unos cuantos tanques No nos sirve de mucho O sea, llueve bastante a menudo O sea, que no nos hace mucha falta Y lo otro es una especie De máquina Que nos genera comida Sin más Nos genera una lata cada día Más o menos Comentan por ahí Así que tampoco es una cosa Muy del otro mundo Porque uno al día No es mucho, la verdad Pero bueno Si los encontramos, bien Si no los encontramos Le van a dar por culo Básicamente O sea, no me voy a A molestar en buscarlos Aparte Que yo creo que Ni siquiera he llevado El detector de metales ¿O quién se lo hay? Espérate ¿Dónde está? Aquí Abre el almacén ¿El detector está por aquí? No Se lo he dado a alguien Pero no sé a quién No sé a quién se lo he dado Buscarificación Igual ha sido a Brian, eh Y es el La persona menos indicada Para haberselo dado Porque es bastante malo Buscando cosas Pero bueno Mi objetivo final Entonces A fin de cuentas A lo que estamos Es hacer esto Simplemente porque Lo quiero ver Básicamente Tenemos mínimo Un cable Tenemos ya Aparte de esos 12 que tenemos ahí Tenemos un cable Que acabamos de encontrar Así que Quiero ver Examine artículos Este tiene un cable solo ¿No? Sí Vale Esto no me cabe Pero me da lo mismo Porque tengo 9 Mira, esto sí Y esto me cabe No Y esto sí Y esto sí Vale Y los otros A ver Tengo ganas de saber Qué es lo que tienen Aceptar la misión Buscar ubicación Venga, va Aceptar Examinar artículos No se están encontrando Con nadie Lo cual me sorprende El capítulo anterior Ya me empezó a sorprender Que no nos encontrásemos Con nadie O sea Ha bajado como mucho El ratio de visitas ¿No? Por decirlo de alguna manera Ha bajado Bastante, bastante Mira, me llevo todos los libros Ah, no tenía libros ¿Y estos tienen cable? Hemos dicho que no Joder O sea, solo tenemos ¿En serio? ¿Nos faltarían dos cables todavía? Y suerte Porque vino el tío aquel A comerciar Y tenía 6 o 7 cables Que si no, ni eso Colega Colega Sí, sí Qué manía de tirar las latas al suelo Qué pasada, macho Es acojonante Esto me cabe Esto me cabe El motor no me cabe Y eso que necesito Pero de momento Vamos a pasar Magnesio sigue siendo Totalmente inútil Supongo que será para fabricar munición En un futuro Pero no tenemos Nada con que hacerlo Ahora mismo No Ha sido sin querer Ha rechazado una transmisión Supongo que sería de buscar algo Confirmar Por lo menos no ha pasado nada A la irse Venga, que te pides Amiga mía Que te pides Aceptar Acercarse a extraños Solo quiero encontrar dos cables Dos cables Ojo Dos míseros cables Comerciar ¿Tienes cable? Dime que tienes No quieres ni comerciar ¿Qué pasa? ¿Huelo mal o algo? Examina artículos No hay nada Esto no me cabe Esto sí Todavía Esto Es que eso es basura Básicamente las semillas son basura Así que Que le den Aceptar Examinar Oh, un cable Perfecto Nos faltaría uno Nada más Lo cual es Maravilloso Siguiente Aceptar Buscar ubicación Creo que si encuentro otro cable Bueno, la verdad es que no podría Ah, que putada Estaba diciendo que si uno de los dos Tiene tres cables Le mando para casa O sea Directamente Paso Hacemos la esta Y Y haríamos un parón bastante importante Hasta que lo actualizasen Hasta que le pegasen Una buena actualización al juego La verdad Porque La necesita Esto me cabe Pues venga Adelante Porque ahora mismo Ah, mira Ya tendríamos tres Pero tienen que Tienen que venir los dos Así que vamos a esperar Un poquito más Aún Voy a traerme estos cinco Aunque creo que voy Sobrado de comida ¿Verdad? Sí Nunca viene mal Más comida Pero ando sobrado de té Die 88 Acepta transmisión Involucrarse Vale Pues como encontremos otro cable Ya te digo Volvemos Hacemos el El tocadiscos Y finiquitamos De momento Esta tía no tiene nada ¿Cuánto me cobras? ¿Ocho en serio? Y yo cuento A la baja Si fuese un cable Te haría un trato Pero por una mierda de goma Puedes irte para tu casa Examinar artículos No hay cables Tenemos esto Esto no me cabe ¡Ay! Esto sí Pintura ya tenemos Esto no me cabe Como digo Vale Confirmar Sí Venga Buscar ubicación Aceptar Examinar artículos Joder Y un misero cable A ver si Discos son un montón Aunque yo creo que con uno Nos va a valer Todo sea que hagamos La máquina de discos Y no suene nada ¿Sabes? Porque esté en desarrollo O algo así Va a ser gracioso Cuanto menos Pero bueno Es nuestro objetivo final Involucrarse Tener un refugio Más acogedor Para todo el mundo Ese es nuestro objetivo Eh... Ah mira Esta por ejemplo Sí que nos sale Pero no me interesa Ahora mismo me interesa Alguien con mucha fuerza La verdad Para poder pelear Porque los que tengo Creo que no tienen mucha fuerza Y son Unos mierdas Peleando Entonces Me da la impresión De que claro Cuando hemos luchado Es que me he estado dando cuenta Cuando hemos luchado Lo hemos hecho con Brian Con el Brian Negro Y Brian Negro Tiene 20 de De destreza O sea Es decir Brian Negro Nunca falla un tiro Lo hemos visto hasta ahora Siempre hemos peleado con él Y nunca falla un tiro En mi otro En mi otro Mi otro juego guardado En mi otra partida Eh... Salí con el padre Que es bastante malo De destreza O sea Es una basura Como ser humano Y... Y le hice lo mismo O sea Estaba haciendo la misma estrategia Que estos Le llevaba con una escopeta Un rifle en este caso Creo que era No, una escopeta Era una escopeta Es verdad Eh... Y le llevaba con cuatro balas Más que suficiente Para matar a... Pues eso A cuatro personas Yo que sé Y resulta que el tío Claro No sé si recordaréis Pero cuando te atacan Eh... Te pueden atacar Hasta que te bloquean Un máximo de cuatro veces Me parece que son Entonces ¿Qué pasó? El tío O sea Mi padre Se llama Michael Me parece que se llama En mi otra partida Eh... Disparó Una vez El tío la esquivó Disparó otra vez La esquivó Disparó así A total De las cuatro balas Que tenía Y esquivó las cuatro ¿Qué pasó luego? Que me reventó la cara A pedradas Tenía una piedra en la mano Y me dejó 8-1-8 Me lo mató Básicamente Me lo mató Y falló los cuatro tiros Así que me he dado cuenta Porque yo creo que Brian padre Nuestro Brian padre Me da la impresión De que no tiene No tiene mucha destreza Aunque creo que ya hemos Matado con él O sea Ya hemos disparado a alguien Pero claro El tema no es la destreza Que tenga él Sino Bueno También vale También cuenta Pero también cuenta La La destreza del otro O sea Si el otro tiene una destreza Mucho mayor que la nuestra Seguramente nos esquive La mayoría de tiros Lo cual es una putada Porque como sea Porque claro Si nos lo esquiva encima Será fuerte O sea Nos hace otro 8 Oh Oh Tenemos 3 No tenemos 2 Me cago en la puta Ah no Vale Con este tendríamos 3 Vale 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 Pues me llevo esto y esto Y estos se van a volver Se vuelven para casa Te lo digo Te lo digo Así acabamos en este Hostia Ah no no El libro no El libro no Que cuesta un huevo Es verdad 5 Que me cuesta 5 Todo 4 En serio 6 Ala Toma Una cinta aislante No Cinta americana Vale Damos aquí Acepta transmisión Examinar artículos Me llevo esto Esto no puedo Me gustaría más Que fuese este El que hubiese encontrado Los cables Pero bueno Eh Ver mapas Si 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 Jamo tiene hambre Por cierto Ale venga Donde estáis Joder Además están en mitad De la retirada Venga Retirada Retirada Que quiero hacer El tocadiscos Que tengo unas ganas Locas Vamos a pasarlo Hacia adelante Emblocrarse Me da miedo Ahora Tío Después de haberlo pensado Lo del tema De los tiros Me da bastante miedo Rechazar ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Gregory amigo Ven conmigo No me he dado cuenta De los stats Me cago en la hostia Ves Este tío Tiene uno de fuerza Y dos de Madre mía Es una basura De ser humano Entonces Dos de destreza Lo cual es basura Basura Básicamente basura Uno de fuerza Que le das Al tío Una hostia Y le quita uno ¿Sabes? Viene el otro Te devuelve los golpes Y te quita quince O veinte Unas burradas Que madre mía Vale Esto Tal cual Vale Me estoy fijando Que la pintura Se ha degradado Un poco ¿Verdad? Se acaba de Hace un momento Se acaba de degradar Me ha parecido Hacer transmisión Involucrarse Iglesia Hostia Joder Parecía que iba A caballito Vale Uf Irse Menos mal Que me dan opción A irme Porque son tres personas Y tengo cuatro balas A uno que falle A dos tiros que falle Estoy muerto Estoy muertísimo Muerto o no Muertísimo Vale Vale Volvemos de nuevo A ver Buscar ubicación ¿Por dónde andan estos? Por cierto Oh Están llegando ya Están llegando ya Vamos a darle Hacia adelante Examinar artículos Llévate esto Y esto Y esto Esto Y esto Uy Esto no Esto me cabe Si pues venga Adelante Pa'lante A ver A ver si llegan estos ya de una vez Brenda ¿Por qué no te vas a la cama? Hija mía Ah vale Está en la cama Vale Es que es la hija Buscar ubicación Correcto Vale Espera 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 Examinar artículos Esto Esto que no me cabe Me estoy dejando muchas tuberías Eh Quizás demasiadas Si Si Fuera A ver Que hay que rellenar esto Añadir combustible Venga Para adelante Entrad Anda Entrad Esto Vale Dejamos todo esto La verdad es que el Brian negro ha sido un fichaje Ha sido un fichaje bastante importante A ver Ángela Dúchate Bueno pues no Pues dúchate tú Ya está Ángela parece que no quiere ducharse Ángela quiere dormir Pues nada A dormir Ángela Venga Venga Que no No ves que no puedes Coño Y dúchate después Joder hay cola para bajar por las escaleras A ver Cerramos esto Vale Eh Y esta se va a dormir también En serio Bueno pues te ha tocado Compañero Tú vas a hacer historia En este juego Vale A ver A ver ¿Dónde podemos ponerla? Aquí arriba a lo mejor Aquí arriba ¿Por qué no? Para dar sentido Mientras comemos Dar un poquito De alegría Mientras comemos Vale 10% Aceptamos transmisiones Examinamos artículos Esto me vale Sí A ver qué pasa Poner música Eh Algo suena Jaja Bueno No está mal No está mal ¿Habrá varias canciones? ¿Habrá varias canciones? No nos quedan cables Por cierto ¿Verdad? Ay Se para la música ¡Vaya mierda! No No ¡Ah! Mira me deja el detector Ah no El detector lo han traído ellos Es verdad Vale No he dicho nada Encima está Lo ha roto el cabrón A arreglar Joder Michelle Pues sí que has tardado poco En dormir Madre mía ¿Alguien viene? Ah no Ha sido Jamo Y se acabó Disco 7 Vale Ah no Se está poniendo otra ¿No? ¿Hola? Ah vale Acaba de terminar Vale No Tú no Tú Buscar ubicación ¿Será la misma? Ah no Va cambiando No está mal Espero que no me salte el copyright Ahora que lo pienso Verás tú Hombre Supongo que tendrán más de 80 años Estas canciones Vamos Tiene pinta de ser de los años 40 Por lo menos Gasolinera Vamos a ver A ver Vamos a probar Si después de volver Sigue la música Qué pesadita eres ¿Por qué no me dices tus historias? Pues no te quiero Ahora me las dices Ah igual el otro Cuando las hemos visto Así luego después de darlas a rechazar Puede ser Puede ser Porque cuando le damos a rechazar O aceptarlas Vemos Curiosamente Lo cual no tiene ningún sentido Lo lógico es que le muestres a alguien Tus habilidades Pues pues Como carta de cambio ¿No? Como Diciendo mira lo que te vas a perder Si no Pues no Parece que se ha parado la música Vamos a poner Otra música La misma de antes Está como un pelín bugueada ¿Verdad? Hace días Hace siglos que no Solo del refugio Hombre Pues aquí esperas ¿Quieres salir? Hala Pues venga Coge un traje Y sale a arreglar las cosas No te quejes tanto Anda Joder Pues si no No dura nada Esta mierda de canción A ver Vamos a poner música Otra vez Anda Otra vez ha cambiado Esta música Es más actual ¿Vale? Arreglar Y ya está ¿En serio, tío? Vaya mierda Supongo que reducirá Bueno, sí Reduce el estrés De todos Supongo Pero vaya mierda Ah, mira que vuelve Nuestro colega La vamos a recibir con música La misma de antes Me parece que solo hay Tres canciones A pesar de que tenemos Siete discos Me parece que solo hay Dos canciones De volver traje ¿Esto lo has arreglado? No lo has arreglado Serás imbécil Anda, coge traje Ahora no te puedes quejar De que no sales, eh Arreglar A ver tú Ducharte Te tienes que duchar Venga Ah, bueno Primero Deja todo esto ¿Qué hablas? Ah, tengo la despensa llena Eh, pues sí Andaba sobrado de comida Al final Confirmar Sí Ducha Ducha, ducha, ducha Ducha Primero Antes de nada No te No te Lies la manta A la cabeza A ver Y una luz aquí Y creo que no nos quedan No había visto No había visto que atravesasen las Hostia No, de verdad No me deja No creo que me deje A ver que puedo Vale, espérate Puedo hacer lo siguiente Puedo distribuir el refugio Esto que es una mierda ¡Anda! Pues sí ¡Ja, ja! ¡Ah! Vale, pues estas que son feísimas Las escondemos aquí No lo vemos, tío Vaya basura Ay, no me deja Ah, no me Ah, vale Puedo ponerlo Aunque no ¡Ah! O sea No me deja ponerlo Puedo ponerlo incluso fuera ¿Verdad? Bueno, puedo ponerlo aquí fuera ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Entonces me queda No, esto aquí Bueno, o sea Que es un pasadizo secreto Básicamente No lo vemos ¡Ah! ¡Coño! Que la tenemos a medio hacer ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ahí va la madre que me parió! O sea Que le dimos a hacer la habitación Le dimos a hacer la habitación Y se me olvidó O le puse a hacer otra cosa O la cancelé O yo no ¡Anda la leche! ¡Anda la leche! ¡Eh! Oye, pues preferiría lo de antes Cago en la leche Preferiría tener esta habitación sola ¡Anda! Por eso era Uy, ¿cómo no se me había ocurrido antes? ¡Qué estúpido! He sido Vale, ¿puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer Redistribuir refugio ¿Quitar estas de aquí? No, estas no me deja, ¿verdad? ¿Y estas? Ah, no me deja tampoco Estos ¡Uy! No, no, no Déjalo, déjalo donde estaba Déjalo donde estaba A ver Esto sí O el que siempre, macho Abrir Vale Bueno, pues oye Hemos solucionado el tema Al fin ya sabemos por qué era Era porque habíamos empezado Y no lo habíamos terminado Pero yo no sé Y alguien me lo dijo Recuerdo que sí que alguien me dijo Que lo habíamos empezado Y como no lo terminamos Se había como bugueado Pero no sabía que se podía terminar O sea Bueno, sí lo sabía Porque lo leí en unas patch notes Pero no La verdad es que no No lo tomé en cuenta Vamos No se me ocurrió En ningún momento Bueno, pues ya lo sabemos Oye, hemos solucionado eso Hemos construido esto también La máquina de discos Aunque es bastante Me Bastante, bastante Me Brenda Brenda es, ¿no? La madre, sí Brenda ¿Y la chica? ¿Por qué no me sale? Ah, no, que es Michelle Vale, devolver traje No, no, no Fuera Pon música, anda Ah, pues hay más Hay más canciones ¡Coño! Otra canción más Vale, pues Con esta canción En plan roguera Nos despedimos De momento De Sheltereth Yo creo La verdad Le daremos un parón No nos despedimos Del todo Simplemente Vamos a parar un poquito Vaya mierda de canción Que dura dos segundos Pero bueno Vamos a parar un poquito Y Hasta que lo autolicen Hasta que lo autolicen Cuando lo autolicen Y tengamos más cosillas Que hacer Le vamos a dar caña Pero de momento Yo creo que Lo vamos a dejar aquí Que yo creo que Está bastante bien Lo que hemos hecho Hemos sobrevivido Tranquilamente 91 días Y está bastante bien Tenemos de todo Y de todo bastante Así que De momento Lo vamos a dejar por aquí Antes de salir Antes de dejarlo Completamente Acordar y salir Sí Vamos a ver He mirado antes Las tablas de clasificación Y es una vergüenza Claro Yo creo que las tablas De clasificación Se han actualizado Cuando Después de actualizarse El juego Alguien ha entrado a jugar Hasta que no entras a jugar Después de la actualización No te meten En la tabla de clasificación ¿Eso qué quiere decir? Que ahora hay un montón De peña Con más de 100 días Básicamente El que más lleva Es el Ken Gamer Este con 634 Si le clicamos A cada uno Aunque le clique No lo vais a ver Porque tengo la ventana Esta seleccionada Pero si clicamos A cualquiera de estos nombres Pues nos sale Su perfil de Steam Y nosotros Ahora estamos Muy abajo Estábamos en el 46 En el último capítulo Que fue ayer Y ahora el 46 Tiene 267 días Casi nada Entonces nosotros Nosotros estamos En el 500 No En el 481 Ahí es nada Seguimos en tabla Oye Seguimos en la tabla No está mal Pero coño En la página 500 Página 5 Ah vale Podemos mirar O sea Podemos ver Donde estamos En cualquier momento 183 páginas Ahí es nada Ojo Ya podemos ir bajando 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 Y vamos En el 500 y pico Aquí es donde más gente Hay parece ser Entre el 150 Hay un montón Mira eso 116 117 114 Parece que ahí es donde ya llegas Al final del juego Digamos Donde ya no tienes Nada más que hacer Y pues paras de jugar Es que no tiene mucho sentido Llegar hasta los 600 días O sea Es un aburrimiento ¿Qué haces? O sea ¿Qué haces? Con los O sea A partir de los 200 Que lo tienes ¿Todo qué haces? Lo has descubierto todo Has visto todos los pueblos ¿Sabes dónde están Todas las casas? Tienes un espacio limitado En el búnker No lo puedes hacer Totalmente gigantesco Tienes un espacio limitado Cuando lo cubres entero ¿Qué haces? O sea No Tampoco es muy grande O sea Nosotros nos queda La mitad del búnker libre Pero porque no hemos traído A nadie más Que deberíamos igual Haberlo hecho Pero bueno Entonces no sé Es un poco Pero bueno Ya veis la diferencia Entre el segundo El primero Que son casi 100 días 50 al tercero Y después bajando Pues hay más o menos O sea En los 10 primeros puestos Del 400 al 634 Que ahí es nada Pero bueno De momento Lo vamos a dejar por aquí En Celterez Esperando la nueva actualización Que yo creo que no va a tardar mucho Pero bueno Lo dicho Lo dejamos por aquí Y cuando lo utilicen Continuamos Y como siempre Mañana más y mejor Venga chavales